No es lo mismo, pero es igual. Exactamente, estoy muy contenta de estar una vez más contigo, Abraham Ramos, aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenido, ¿cómo estás? Otra vez muy bien, feliz de estar aquí, ya saben que soy como de la casa, me siento muy a gusto siempre. Ay, pues muchas gracias por regresar, Abraham. Y platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Pues es como liberador desde el control, porque a veces las cosas no son como queremos que salgan, pero hay otras vías donde puede ser, entonces a veces queremos que las cosas sean de una forma, de una sola forma, porque si no, no puede ser, ¿no? O sea, el matrimonio es para que estén juntos y en serio, si ya no hay respeto, si ya no hay interés, hay que seguir por el niño, será o será mejor opción cada quien por su lado y poder dar quizás más tiempo de calidad, o sea, menos tiempo de estar todo el día, pero más tiempo de calidad, o sea, las cosas pueden ser diferentes y más enriquecedoras que como creemos o como queremos que sean las cosas. ¿Qué es precisamente lo que sucede con tu personaje en este capítulo y con el hijo de tu personaje? Exacto, sí, los papás pasan por una situación de divorcio, hay violencia, mucha violencia verbal, violencia física, el niño lo reciente empieza también a tener comportamientos por lo mismo, porque es un ambiente súper tóxico, entonces llega la mamá a intervenir y quiere quitarles al hijo y ellos dicen, no, pues la vamos a demandar vía judicial, ¿en serio? Es tu mamá, la vas a meter a la cárcel y es que es mi hijo. Entonces, todo por querer hacer las cosas de una cierta manera, ¿no? Puedes divorciarte y puedes tener mejores soluciones, puede ser. Exactamente, pues bueno, invítanos a ver el capítulo, por favor. Pues sí, no se lo pierdan, va a estar intenso, mucha adrenalina corre por acá y acompañados de un equipazo, va a estar padrísimo, no se lo pierdan. Nos esperamos amigos y recuerden que hay tantos dichos como historias, bye bye.